Vamos. Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Inictel Uni les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio. Y teniendo como tema el día de hoy es el siguiente. Transmisión televisiva en cuarentena. Esta videoconferencia estará a cargo del licenciado Antenor Palacios Díaz. A continuación procederemos a leer su hoja de vida. Es director de televisión, docente y consultor audiovisual. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Becado en la Escuela de Periodismo en la Universidad Católica de Chile. Especialista audiovisual en diversos eventos internacionales, los cuales son Junta de Gobernadores del Banco Mundial FMI 2015, APEC 2016, Visita al Papa 2018 y responsable de la producción de broadcasts de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Como director de TV, ha trabajado en diversos medios televisivos. ATV, Canal N, Global TV y RPP. Actualmente labora en América TV. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor, el licenciado Antenor Palacios Díaz, pueda dar las respuestas correspondientes. Luego de haber realizado esta breve presentación, le daremos pase a nuestro expositor para que inicie con esta videoconferencia. Licenciado, adelante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes que están conectados a través de esta nueva plataforma en la cual nos estamos comunicando. Para mí, en principio, agradecerle a NICTEL la oportunidad de poder dar esta charla. Con NICTEL tenemos ya cerca de más de 12 años, casi 14 años, en la cual he trabajado como docente y en otras áreas en las cuales me han invitado a participar. Y esta vez me invitaron a hacerlo, a dictar una charla sobre producción audiovisual. Así que darle las gracias. Es bastante extraño, por decirlo así, dar una charla a este tipo sin ver al auditorio, pero hay que hacer un poder de abstracción para entender que es ahora la nueva forma de poder comunicarnos. Quizás me encuentro en estos momentos dentro del canal y entonces estoy con algunas protecciones. Estoy ahora con una gorra, estoy con guantes, me he quitado la mascarilla para poder hablar en estos momentos y estoy en un espacio cerrado donde puedo moverme con tranquilidad. Los tiempos son ahora sí y las empresas tienen ahora restricciones y en el caso del área en el cual trabajo, que es producción, tenemos obligado a usar la mascarilla permanentemente. Entonces, he pedido la solicitud para poder quitarme la, pero en un ambiente cerrado y donde pueda estar. Estoy solo como en este momento. El tema que vamos a hablar hoy es transmisión televisiva en cuarentena. Quizás siempre he dictado cursos de producción de televisión en diversas universidades donde he participado como docente y siempre los cursos han sido de producción audiovisual. No sé cómo se produce o cómo se hace un programa de televisión, cómo se realiza, desde la creación, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, nunca habíamos puesto o nos habíamos percatado de qué pasaría si hay ciertas condiciones en las cuales se tenemos que producir. Y esta es una. Creo que para todos, para nuestra vida personal, ha cambiado todo. Y precisamente en el trabajo también. Entonces, a mí me parecía interesante hablar sobre este tema, cómo es la transmisión televisiva ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Que gracias a Dios, de repente, la tecnología que está tan desarrollada ha permitido que no, la producción televisiva no se afecte, ¿no? Solamente quizás en algunas áreas del entretenimiento y de la ficción, ¿no? Pero en la parte informativa se mantiene. Esta es una introducción, un pequeño resumen de la agenda de los temas que vamos a trabajar. Primero, una introducción del tema que vamos a ir. Segundo, el rol del director, que es el cargo que ocupo y que trabajo ya cerca de 15 años como director de televisión. La televisión antes de la pandemia, luego durante la pandemia, cómo está en la televisión hoy y algunas conclusiones, ¿no? De lo que va, de la charla que vamos a, a dar. Quizás algunos no me conocen, otros sí. Este es, ese soy yo. Y este es el ambiente en donde trabajo, ¿no? Es el switcher de América de Santa Beatriz. Quizás para, para entender, los elementos que hay en este switcher están en todos los demás canales. Es decir, no es que nosotros seamos diferentes, sino que es, tienen los mismos. Todos los controles de Latina, Panamericana, TV, Canal N, RTP, etcétera, etcétera. Tienen los mismos elementos, ¿no? Quizás algunos con mayores o menores grados, pero todos tienen los mismos elementos y de alguna manera he querido graficar. Cómo es un ambiente de trabajo y un control de audio y video, ¿no? En primer lugar está el switcher, que es la parte de abajo donde estoy ahí apoyándome. Que es una consola de video que tiene muchos botones. Cada uno de esos botones es una señal de video y mi trabajo es ir seleccionando uno tras otro, dependiendo de una pauta, ¿no? Vamos siguiendo las señales de video, ¿no? El gorro en cámara, la nota, o si es un juego, hacer el seguimiento, o en un partido de fútbol, ¿no? Básicamente, son los mismos equipos. La, el género que se vaya, o la cobertura que se vaya a hacer es indistinta. Si se va al Congreso, lo que tomaremos serán a los congresistas. Si vamos a Palacio, será toda la parte del ingreso de Palacio de Gobierno, ¿no? O si vamos a hacer una misa. Es decir, no importa lo que se hagamos, se necesitan todos estos equipos. Es un switcher, como dice ahí, de 64 entradas de video que pueden, o sea, 64 señales que pueden ingresar, dos grupos de trabajo y ocho entradas de equipos. Quizás esta parte es técnica y para los que saben, conocen de televisión, entienden un poco lo que estoy hablando. Quizás otras personas no se afines, pero a lo que quiero ir es que lo que hace un director es en esa consola, así como hay una consola de audio que sube en los canales donde están los micrófonos y las líneas de audio. Esto es una consola de video, ¿no? Se mezclan las señales de video. Tiene un control, un touch panel para poder hacer los cuadros y los efectos que se, que se utilizan en los programas. Un monitor de audio para poder escuchar lo que dicen los conductores o las notas que salen o los vivos o los enlaces que, que, que conectamos en los noticieros. Delante mío está este, estos tres multiview grandes donde están todas esas señales que están en los botones, ¿no? Entonces, yo sé que el botón uno corresponde a cámara uno, el botón dos a la cámara dos y está el monitor para poder yo, como su nombre lo dice, observar y monitorear la señal que esté bien y que pueda salir al aire, ¿no? Esos, esos, esos tres monitores tienen 16 señales multiview, ¿no? En la parte superior están los monitores con señal del aire del canal y de los demás canales. Como este es un medio de comunicación y está en competencia, siempre se está monitoreando a los otros canales. Y lo mismo sucede con los otros canales. Los otros canales también monitorean la señal, ¿no? Entonces, por eso decía, esto es un ambiente común en cualquier canal. No es que nosotros, este, hayamos inventado la pólvora, sino es así. Es así en la CNN, es así en la BBC. Así es. Este es el sistema, ¿no? Tiene un panel intercom, que es el panel donde se comunica el director con los camarógrafos o con el personal operativo del programa. Y un micrófono que ven ahí, que está justo en la parte del recuadro del panel intercom, que es el micro de órdenes. Ese es el micro de donde el productor que se sienta en ese lado y yo a la derecha, hablamos con los conductores y les damos indicaciones, ¿no? Por el lado del productor, algunas cosas que tiene que decir o se ha olvidado o que tiene que recalcar. Y yo las órdenes de lo que va a ser la cuenta para entrar al estudio o si tiene que caminar para hacer un movimiento de cámaras, ¿no? Que se hacen como se ven a veces en los noticieros algunos programas, ¿no? Entonces, básicamente, esto es la parte de un control de audio y video. Esto es el estudio o esto es un estudio de televisión, ¿no? No quiero que digan, ah, él está hablando del sol. No, esto es un estudio de televisión y tomo como ejemplo la empresa de trabajo, ¿no? Ese es el estudio del noticiero. En este estudio, como se puede ver, toda la iluminación es ahora LED. Ya lo que es las bombillas y los focos, eso ya desapareció. Ahora solamente son luces frías que obviamente hacen que el ambiente de trabajo sea caluroso como antes, ¿no? Las luces producían demasiado calor, ¿no? Tiene una escenografía minimalista. Y si nos damos cuenta, todos los noticieros ahora tienen ese aspecto. Son minimalistas, ¿no? Son pequeñas mesas, transparentes, ¿no? Muy básico todo. Porque ahora se ha dado paso a la tecnología, al vivo, al estar en el lugar donde ocurren los hechos. Y entonces, los espacios no son necesariamente tan... Si recordamos, de repente, en las épocas de los 80, que son mayores, los noticieros de 24 horas, por ejemplo, estaban llenos de monitores y de cajas y de mesas bastante gruesas y muchos triples y maderas, ¿no? Muy recargados. Ahora no. Ahora es todo mucho más limpio, ¿no? Por decirlo así. Y es un poco también asociar la limpieza a transparencia, ¿no? Porque lo que uno pone también, el cliente va transmitiendo, dice, ah, transparencia. Y lo que los noticieros también buscan es mostrar transparencia, objetividad, claridad, ¿no? Entonces, por eso la iluminación es siempre blanca, todo bien iluminado, ¿no? Para dar esa sensación de que todo es transparente, claro y que se puede observar, ¿no? En otros programas sí se trabaja más la luz, pero aquí es todo mucho más amplio. El uso del blanco y el rojo y el azul. Que prácticamente eso lo escuché una vez de un diseñador gráfico que se encargaba de hacer toda la parte gráfica de los títulos para noticieros. O sea, era un pata especializado simplemente en eso. Y decía, ¿no? Que el blanco, el rojo y el azul es el color que se usa en la mayoría de canales de televisión o de canales de noticias. ¿Y por qué? Porque el blanco, rojo y azul son los colores de la bandera de Francia. Y Francia siempre se asocia a libertad, igualidad y fraternidad, ¿no? Es el país de la libertad, ¿no? Y entonces esos colores transmiten libertad. Lo que también siempre tratan de transmitir los noticieros, ¿no? Independencia. La presencia de los video wall, ¿no? Ahora todos son pantallas que aparecen y que se van colocando imágenes. Ahora están los logos, pero después se puede poner un vivo, una gráfica, un enlace o lo que se pueda colocar o que sea importante para un programa se usa. O sea, no hay programa de televisión ahora que no utilice un video wall o que se apoye con un video wall, ¿no? Todos los programas de todos los canales se basan mucho en esto. Y por supuesto la distancia social, ¿no? En este caso hemos separado a los conductores que antes estaban mucho más juntos. Los hemos separado precisamente por una cuestión de distanciamiento. Este es mi trabajo y este es el personal con el cual trabajo y muchos de los programas quedo trabajando. Quizás he puesto algunas fotos representativas y que pueden ser realmente muchas más o muchas cosas que he hecho. Tengo más de 30 años en televisión y de los últimos 8 años los he hecho acá en América. Entonces, de alguna manera he puesto todo el trabajo. Y quiero representar quizás esto porque el trabajo del director de televisión no es de una persona, sino de grupos. Es todo un grupo de personas que hacen un programa en televisión. Al final solo vemos al conductor. Pero detrás de todo eso hay todo un número de personas desde que hace limpieza, del que hace la seguridad, el que pone las luces, el que pone la cámara, el que pone los micros, el que hace la escenografía, el que limpia para que las cosas estén siempre transparentes, hace que este trabajo sea un trabajo de equipo. Yo no hago. Yo no hago el programa. Yo encabezo como director, como su nombre lo dice, encabezo a un grupo que llevamos a buen puerto un programa de televisión. Otra de las actividades que hacía, que también lo mencionaron al inicio, es que me dictaba, por ejemplo, a la docencia. Y lo he retomado de alguna manera de repente con estas charlas. Pero mi trabajo básicamente, aparte del profesional, también era dictar en la docencia. Algunas fotos son de Nictel. Ese es el afiche del año pasado, del último curso de dirección que realicé, de manera presencial. Quizás ahora hay que pensar en enseñarlo de manera virtual. Pero ese es sentarse a ver cómo se puede llevar a cabo un curso de esa manera. Creo que sí es posible. Hay que tener simplemente pensar y sentarse. Y eso es lo que por ahora no lo hago. Creo que es importante. Y otra de las cosas, aparte de mi profesión y de la docencia, es haber podido participar en eventos especiales del Perú. En Perú hubo desde el 2015 una serie de eventos importantes. Importantes a nivel político e importantes a nivel de desarrollo de tecnología e infraestructura. Nos volvimos sedes de eventos. El primero que marcó quizás fue el del 2015. Este evento del Fondo Monetario del Banco Mundial, donde se usaron las sedes de la biblioteca, el museo, el Plan Teatro, el Ministerio de Cultura, se construyó el edificio del Banco de la Nación y se construyó el Centro de Convenciones de Lima. Todo eso para hacer un evento de siete días en el 2015. Para eso, desde el 2013 hubo toda una preparación. Y creo que eso fue un inicio para darme cuenta de que habían otras cosas dentro del campo, de los audiovisuales, que podía también conocer. Y conocí toda esa parte de lo que era la organización de eventos a nivel de broadcast. Luego, en el 2016 vino el evento de APEC, que era un evento realmente más pequeño, no tantas infraestructura, pero más importante porque venían presidentes de toda la cuenca del Pacífico. Estuvo Obama, el emperador de Japón, el presidente de China, de Canadá, México. Es decir, los presidentes más importantes de toda la cuenca del Pacífico. Y también fue todo un reto porque había que hacer toda una transmisión y estar a la altura de este tipo de eventos. Luego vino, a los dos años vino el Papa, que fue también otro evento importante donde agrede esa cobertura. Y ahí estoy con el ingeniero Luis Changío, en el cual hemos pasado muchos de estos eventos, en el cual le mando un saludo a la distancia. Y hemos aprendido también juntos, ¿no? Y el reto después, más pesado, como sin pedido, donde ya nos pusimos los pantalones largos y dijimos, bueno, ahora sí, hagamos pues tele como debe de ser, fue toda la transmisión de Lima 2019, ¿no? Todo un proyecto de tres años donde tuvimos que, desde cero, desde cero, literalmente desde cero, desarrollar e implementar todo un International Broadcast Center para hacer la transmisión de todo lo que se transmitió. Bueno, lamentablemente y personalmente pienso que acá en Lima no se apreció mucho el trabajo. No se apreció realmente toda la cobertura que fue, pero los demás canales que vinieron del extranjero sí hicieron toda una cobertura mucho mayor y se vio mucho más. Hubo más de mil horas de transmisión y creo que acá no se llegó a ver ni al 20% de todo, realmente todo lo que se trabajó y de todo lo que se transmitió. Pero, bueno, así es la televisión. Este es un antes y un después. Este era mi trabajo antes y este es mi trabajo ahora. La diferencia, ahora uso mascarilla, ahora tengo que adaptarme a este tipo de trabajo, tengo que levantar más la voz porque la mascarilla no te deja trabajar, te incomoda. Ahí no estoy con guantes, pero ahora ya es obligatorio el uso de los guantes. Y aunque no parezca, estoy sonriendo, ya se perdió la sonrisa, no se ve, pero creo que eso es lo único que ha cambiado entre uno y otro. Ahora tener ese cuidado personal de que no vayas a tener algún contagio o vayas a contagiar. Porque la idea no es decir, no, yo no me contagio, no, la idea es, oye, yo no puedo contagiar a nadie y para eso me cuido. Luego, esta parte inicial, quisiera ser la parte introductoria del tema, no, la televisión ha sobrepasado los límites de cobertura. El día de hoy la televisión está en todos lados, no, está en todos lados. Televisores que ya no son televisores, ahora son Smart TV, es decir, son celulares grandes. Los celulares que en 20 años han llegado a sobrepasar quizás todo lo que se pensaba de ellos. Se creía que simplemente iban a ser teléfonos móviles, pero ya no son teléfonos móviles. Prácticamente manejan o organizan nuestra vida o vivimos con el celular, ¿no? Pegado a la mano. Una laptop, una tablet o una PC. Es decir, podemos ver videos en cualquier, en muchos dispositivos. Podemos ver televisión en muchos dispositivos, ¿no? Y una frase que sí, quizás me parece, no es soberbia, no es soberbia, sino es parte de este proceso de tecnología. La televisión ha igualado inmediatamente a la radio. Y lo digo porque de repente la gente que es un poco mayor, siempre la radio era la que nos daba las noticias inmediatamente, ¿no? Hasta en la época de los 80, cuando había el terrorismo o algo, o había los benditos apagones y cuando teníamos baterías, la radio era la que nos informaba, ¿no? La radio era la que tenía siempre la preponderancia, el último minuto, la inmediatez. Entonces, la televisión siempre demoraba por las cuestiones tecnológicas, ¿no? Armar, hacer un enlace costaba demasiado. Armar un plato para hacer un satélite o una microondas, ¿no? Llevar todo el equipamiento, descargarlo, prenderlo. Tenía bastante, básicamente la radio agarraba, llevaba su radio portátil, conectaba y estaba transmitiendo, ¿no? Y recuerdo que cuando practicaba la docencia, en los exámenes de grado de audiovisuales, estaba el profesor de radio y yo, el profesor de televisión. Siempre el de radio decía, ¿no? Sí, porque la radio es rápida, es inmediata, ¿no? Llega a todos lados. Y cuando terminaba de hablar, yo siempre le decía algo. Todavía. Todavía. Hoy, esa frase la decía yo en el 2000, 20 años después, puedo decir que la televisión ha igualado inmediatez. Inclusive, tenemos el celular, o podemos llamar, o podemos hacer una videollamada. Cualquiera de las dos cosas. Inclusive ahora, la videollamada es, o tiene mucho más preponderancia debido a este distanciamiento. Ya no llamamos, hacemos videollamadas para vernos. Entonces, eso es una muestra de que la televisión ha igualado en inmediatez y quizás ha superado, porque la imagen siempre va a ser lo más que te llame la atención. Está también en cualquier espacio público. Está en nuestras casas. En nuestras casas, más de dos televisores hay. Eso es definitivo. Ya la época de que el televisor reunía a la familia, ha descartado, ¿no? Tenemos servicios en centros comerciales, paneles publicitarios, vamos por las avenidas y están los grandes paneles, están las oficinas, en las aulas, restaurantes, autos, equipos de videojuego. O sea, está en todos lados, ¿no? Llevamos la televisión y está presente. A donde vamos siempre hay una pantalla. Tenemos una pantalla que la acompañamos siempre. Entonces, siempre queremos, vemos espacios y nos ponen una foto, nos ponen una gráfica. Es decir, siempre están acompañados siempre de video, de imagen. El director de televisión, vamos al primer punto. El director de televisión es el que cabeza, como le dije, el equipo de realización de un programa, ponen imágenes, las ideas del productor. El productor es la persona que es el jefe del programa. Es el que encabeza los objetivos, es el que lleva los temas, es el que desarrolla los temas de una u otra manera, sus reporteros, sus presentadores, etcétera, etcétera. Y lo que hace el director es poner en imágenes las ideas de él, ¿no? Cuando él dice, mira, quiero que esta entrevista sea muy personal, muy íntima, le va a hablar datos sobre su pasado, le va a hacer algunas preguntas, quizás incómodas, etcétera, etcétera. Cuando eso me está diciendo, yo lo que estoy diciendo, estoy pensando en decir, ah, muy bien, entonces usaremos primeros planos, buscaremos la reacción, haremos disolvencias. La iluminación será más concentrada y pondremos todo oscuro para que solamente se concentren las dos personas que van a hablar. Es decir, estamos buscando o traduciendo en imágenes lo que nos dice. Si nos dice el productor, esto va a ser dinámico, muy rápido, donde tiene que haber mucha velocidad, entonces ahí los planos son más abiertos. Movimientos de cámaras, cortes, muchas luces, música, ¿no? Todo lo vamos traduciendo en base a lo que ellos nos van diciendo. ¿Qué requisitos debe tener, no? Son muchos. Yo antes pensaba, decía, bueno, lo que tiene que saber un director es saber operar el switcher, ¿no? En la foto, sabiendo eso, suficiente. Eso es un director. Y eso sí es eso. Si mucha gente cree eso, entonces es solamente un operador. Un director tiene que tener muchas cosas más. Uno, conocimiento del lenguaje visual, audiovisual, ¿no? Y aquí, de repente, acá están todos que hemos estudiado comunicaciones o sabemos de comunicación, ¿no? Los planos, los ángulos de cámara, movimientos, los ejes de continuidad, saber sobre talentos, el vestuario, escenografía, iluminación y gráficos. No que seamos, destaquemos en eso, pero sí tener conocimiento. Yo no hago iluminación, pero sí sé que para iluminar se necesitan cuatro puntos de iluminación. Una luz principal, que es la que te da el rostro. Una luz de relleno, que elimina las sombras que produce la luz principal. Una luz de despegue, que hace que la luz te cree un brillo aquí, te despegue del fondo. Y una luz de escenografía, que ilumina para poder levantar. Eso es básicamente los cuatro puntos de luz. Eso lo sé. Y entonces, cuando veo una imagen, analizo y digo, oye, acá le falta el back. No tiene mucho reflejo. Está apagada las luces de escenografía. Voy viendo, porque obviamente mi trabajo es de que la imagen, ¿no? Tenga la mejor calidad posible, porque va a llegar, va a salir al aire, se va a ver en televisión y mucha gente lo va a ver. Y entonces el talento tiene que verse bien. Composición del encuadre, ¿no? Que la cámara no esté chueca, que esté bien, que esté centrada, o que la escenografía esté bien pintada. Si tiene algún detalle, corregirlo. Domino del switcher, la parte operativa. Manejo de grupo. Como trabajas con mucha gente, tienes que tener sentido de autoridad, no autoritario. Aquí la televisión es muy tensa, porque el vivo se juega muchas cosas. Se juega la sintonía, se juega el ser los primeros, en estar bien los primeros en la noticia, en llegar antes que el otro, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que saber manejar un grupo, tener autoridad. La autoridad se gana dando buenas indicaciones, reuniéndose con la gente, explicándose lo que quiere hacer, hablando con los camarógrafos, ¿no? Esa es la parte más importante, tener autoridad. Estar informado. En el sentido de que, si yo soy un director de noticias, pues tengo que saber, por ejemplo, qué partidos políticos están en el Congreso ahora, sus líderes principales, quiénes son, ministros de gobierno, etcétera, etcétera. Pero, de alguna manera, tengo que conocerlos, porque tengo que saber, si voy a hacer una entrevista donde vienen o voy al Congreso, yo tengo que saber dónde están los congresistas, en qué bancada están, porque todos están divididos en espacios. Entonces, cuando uno va al Congreso y dice, vamos a grabar una sesión o vamos a transmitir una sesión de Congreso, entonces yo sé que para el lado derecho hay un partido, para el otro derecho están los dos partidos, que ahí están algunos congresistas que son los que van a hablar, está la presidencia adelante, y entonces uno tiene que saber y conocer. Uno no puede ir a un lugar donde nunca he hecho algo, ¿no? Cosas nuevas, de repente, cuando yo comenzaba, recuerdo que iba a hacer una transmisión de tenis. Y yo dije, bueno, tenis lo he visto, pero ahí una cosa es verlo, otra cosa es transmitirlo, ¿no? Y en esa época que no había internet ni nada, entonces lo que hice fue, pedí a Videoteca, que es el lugar donde se archivan y se guardan todos los contenidos de un canal. Le dije, grámenme todos los partidos de tenis que puedan ver. Y entonces, viendo todos los partidos de tenis, me di cuenta cómo eran las posiciones de cámaras. Y algo que también me dieron fue el reglamento del tenis. Entonces, para el tenis, los descansos son en números impares. Entonces, cuando se hace el primer punto, hay un descanso. Cuando se está 1-1 o 3-1, descanso. Cuando se llega 5, descanso. No importa quién vaya ganando, sino que sumen siempre impar, siempre va a haber una para. Entonces, yo sabía cuando eran impar, ok, entonces van a descanso. Y era el momento en los cortes, era el momento en el incerto, era el momento en que podía hablar. Pero eso tenía que conocerlo. Entonces, era aprender del deporte, ¿no? Y práctica de lectura. Práctica de lectura en el sentido de que tenemos que leer, ¿no? Nos hemos vuelto ya facilistas y decimos, sí, yo leo, leo el Twitter. Los libros son dos líneas y son cosas muy puntuales. Cuando yo me refiero a la práctica de lectura es que leamos libros. Porque leer libros y obras literarias. Porque eso hace que podamos tener una práctica de imaginación, desarrollar la creatividad. Cuando uno lee un libro y el escritor va describiendo, ¿no? Y dice, sí, la noche de luna llena con lluvia y las hojas sonaba, el sonido de la lluvia en las hojas que iba. Y uno va en su cabeza imaginándose el espacio, ¿no? O sea, todo lo que es textual se va volviendo imagen. Eso ayuda a la creatividad. A crear. A hacer algo diferente. No es... Muchos creen que dicen, no, pero yo me he visto todas las películas de Tarantino. Sí, seguramente. Son muy buenas. Y es obligatorio y válido verlas. Pero si tú las ves, puedes terminar haciendo copia de Tarantino. Y lo que tú tienes que hacer es algo diferente. Entonces, nútete desarrollando la creatividad leyendo, ¿no? Leyendo. Otra... Otra... Otra característica del director, ¿no? Realizar programas en vivo tiene mucha tensión. Por lo que la conexión entre productor y director es importante. Si ustedes vieron la foto inicial, ¿no? Les comentaba que el productor está al lado izquierdo. Entonces, estamos juntos. Antiguamente, porque ahora tengo que decirlo así, antiguamente en los ochenta, el productor estaba en el estudio con el conductor. Entonces, él estaba ahí hablando con él. Y el director estaba arriba en el switcher, muy separado. Ahora no. Ahora el productor está en el estudio, a tu lado. Entonces, lo tienes ahí, lado a lado. Entonces, entre los dos tienes que... Tenemos que ir viendo cómo va el programa, ¿no? Si va una nota, bota nota, si de repente hay un cambio porque hay un vivo, hay un último minuto, hay que estar atento, ¿no? Los bloques artísticos, por ejemplo, la televisión ha cambiado. Antes, yo recuerdo que enseñaba en los noventa, decíamos, en una hora de programa hay cuatro cortes comerciales. Que son aproximadamente doce minutos por hora. Entonces, hay cinco bloques de cuarenta y ocho minutos. Y entonces, estructuramos, inclusive cuando hacíamos los programas pilotos con los alumnos, hacíamos cinco bloques. O para que ellos entiendan que los programas de televisión se trabajaban de esa manera en bloques. Ahora no. Ahora los cortes comerciales pueden ser en cualquier momento. Pueden ser ni bien comienzan el programa o pueden ser después de dos horas. Todo depende de cómo esté la audiencia en ese momento y con respecto a la competencia. Y viceversa. Todos están pensando eso. Entonces, irse a corte significa que el televidente, ¿qué va a hacer? O les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando un programa se va al corte? ¿Se van al baño, a la cocina, contestan un teléfono y caminan? ¿No? Entonces, para evitar eso, los canales de televisión se mantienen. Observen los canales de televisión. Largos y largos y largos bloques y largos bloques. Eso obliga a que en vivo tienes que ir cambiando de un bloque a otro. Que las escenografías se van montando una sobre otra. Si tienes que ir haciéndolo, mientras en un programa estás en una esquina haciendo un segmento, están armando en ese momento otra cosa. Y cuando esté lista, pasas a este lado y cuando estás acá, empiezan a armar otra cosa. El orden de la pauta cambia. Puede haber una pauta muy ordenada de A, B, C, D y comienzas con D, C y terminas con A. No hay ya un orden que dices, no, se hace así. Todo va cambiando. Inclusive, de los cuatro bloques o cuatro temas que vas a trabajar, de repente solamente terminas trabajando dos, porque esos dos te funcionaron bien. Entonces ya dejaste de hacer esos dos. O de repente haces los cuatro y estás fatal. Y bueno, te tienes que quedar con esos cuatro. Entonces, eso es lo que ahora ha cambiado. Todo es muy rápido. Hay que estar alerta, como decía, a las señales en vivo, ¿no? Hay que trabajar utilizando mascarilla y guantes. Es bastante incómodo tener que trabajar, bronchar, pero hay que acostumbrarse. Y al compartir esos equipos hay que desinfectarlos, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, hemos adquirido, creo que todos hemos adquirido, es tener estos protocolos ya de limpieza. Ya se han quedado en estos ya 90 días. Ya hemos aprendido a cuidar la limpieza y desinfectarnos, ¿no? Entonces, desde que llego aquí, lo primero que hago es ir al control y hacer una desinfección del equipo. Porque en ese equipo yo no soy el único director. Hay otros que vienen antes y hay otros que vienen después. Entonces, se hace toda una desinfección. Y yo no sé si lo desinfectaron o no. Entonces, hago una desinfección personal de todo el equipo, ¿no? La tecnología el día de hoy hace que tengamos muchas señales en vivo, ¿no? Vieron en los multiview cuántas señales podríamos tener. Muchas. A la vez. Y la idea es tenerla, ¿no? El productor decide el orden. No es el director que dice, oye, vamos primero a esa onda, a la microondas de San Juan del Urigancho y luego vamos a el Surgillo. No. Quien decide eso es el productor. Él decide el orden de los vivos o, por último, no se va ninguno. Es decisión de él. Yo puedo, de repente, con criterio televidente o que también puedo conocer algo, puedo sugerir y decirle, oye, pero no te parece cambiarlo. Pero una cosa es sugerir y otra cosa es decirle, no, estás mal, te equivocaste. No. Esas decisiones no, ¿no? Estamos siempre como un equipo para trabajar, ¿no? Y por eso, al haber tantas señales, se divide la pantalla en muchas ventanas, ¿no? Porque hay mucho material. Ahora, todo depende también de cuánto material tengas, ¿no? Aquí tenemos muchos equipos de transmisión portátil y entonces tenemos muchas cosas que mostrar. Entonces, aquí el productor a veces tiene que decir qué va y qué no va. Quizás en otros medios no tengan esa posibilidad y tengan que alargarse o estar en algunos lugares y no poderse movilizar, como de repente sí podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, también eso depende mucho. Los noticieros de hoy, si ustedes comparan y ven, hay muchas cosas que son en vivo y otras que son grabadas. Y dices, oye, pero en este momento está pasando esto. ¿Por qué el noticiero del otro canal no lo está transmitiendo? Porque seguramente logísticamente no tiene. Entonces, definitivamente tiene que dedicarse y tener otros objetivos y otros públicos, ¿no? Entonces, no todos los noticieros, si ustedes observan, quizás en la mañana lo podemos observar, Latina y América manejan los mismos contenidos, ¿no? Y los otros canales sí se diferencian porque van hacia otros públicos o buscan dirigirse a otros públicos, ¿no? Editar el contagio. Después estoy yo esa frase como para que quede ahí como recordatorio, ¿no? Y como decía, la pauta cambia constantemente debido a la importancia de la información y niveles de sintonía. ¿Cómo era la televisión antes de la pandemia? La posibilidad de grabar y transmitir de cualquier lugar, ¿no? A través de celulares, cambios de violencia. Los ciudadanos se han vuelto camarógrafos también. Nos hemos vuelto camarógrafos, fotógrafos, guionistas, hacemos historias. Y alguno dice, sí, pues yo necesito pasar por un estudio de comunicaciones porque hago videos, ¿no? Y no es tanto así, ¿no? No es que no necesitas saber pasado, sino que los comunicadores vamos hacia otro punto. Lo que no se da cuenta es que quien creó esa aplicación fue un comunicador, ¿no? Para que tú te diviertas creyéndote comunicador, ¿no? Eso es, básicamente. Alguien lo pensó y lo hizo y te hace suponer cosas que tú crees y al final simplemente alguien lo pensó. Siempre va a haber alguien que piense las cosas, siempre alguien que las va a crear, ¿no? No somos los que podemos hacer lo que querramos, ¿no? Inclusive las mismas páginas de redes sociales también tienen sus prohibiciones. Entonces, no podemos pensar que somos libres de hacer lo que querramos, ¿no? Y pensar que todo lo que tenemos solo lo vemos nosotros es también otra mentira. Porque quien ha creado eso definitivamente crea puertas y compuertas para poder observar todo lo que pueda mostrar. Así que mucho cuidado con lo que ponen en su nube o en su correo o lo que pasan, etcétera, etcétera. No hay seguridad, no hay privacidad, porque obviamente son equipos que alguien los ha creado con la posibilidad de poderse desbloquear y poder ver contenido, ¿no? Entonces, tenemos como se dio, aparte de las cámaras que son las más comunes que captan todo lo que son las acciones, las cámaras de video, están los celulares, las cámaras de vigilancia, los satélites, los drones, los sistemas portátiles de la transmisión, los live view, ¿no? La foto corresponde a estos equipos que creo que es importante, son la novedad el día de hoy, ¿no? Hoy por hoy son ahora lo que posibilita que la televisión sea igual de inmediata que la radio, ¿no? Son mochilas con las cuales tienen modems de internet, que se conectan y que trabajan con la línea de internet doméstica y que transmiten hacia la estación que tiene el receptor e inmediatamente pone al aire video y audio en HD, ¿no? La inmediata es total, ¿no? Plataformas digitales también tenemos ahora que son las que nos nutren también de imágenes, ¿no? El Skype, el Messenger, el WhatsApp, gente que ha grabado cosas y que va colocándola y se usan como valores informativos, ¿no? La televisión durante la pandemia, ¿no? Ahora hay un mayor uso de Skype, es decir, que lo primero que se suspendió cuando comenzó la pandemia fueron los invitados en el set. Desaparecieron. Y desaparecieron por obligatoriedad. No pueden ingresar al estudio. Quizás pueden hacerlo, pero la preferencia es no, por una cuestión de cuidado. Y entonces los espacios de las salas y de los cuartos y de las casas han pasado a ser parte ahora, ¿no? Vemos ahora a los presentadores y dicen, ah, mire, esa es la sala, ahí vive, esa es su casa, es su entorno, ¿no? Donde están, donde ha pasado su espacio privado, ahora se ha vuelto público, ¿no? Vemos donde viven, donde están, ¿no? El servicio de internet, por lo tanto, es un, está, resulta a un nivel de estrés. Hay mucho consumo de internet y estos equipos que utilizan internet, si ven, a veces se pierden, porque obviamente la señal es pobre y porque la red local de internet también es, este, es débil, ¿no? Y es débil no solamente por las compañías que dicen, ah, lo que pasa es que las compañías daban servicio, sino creo que ayer han visto una noticia donde no dejaron instalar una antena 5G en un poblado, porque la gente dice, da cáncer, ¿no? Y esa es la mentalidad que ha tenido la gente para decir que, bueno, eso te da, te da cáncer. Cáncer no va a dar de cualquier cosa, ¿no? Pero no necesariamente por tener una antena o porque se instale una antena de celulares, ¿no? Y entonces al no haber antena de celulares y haber más demanda, pues obviamente, por lógica, nuestra señal va a ser débil, nuestros servicios van a ser débiles, ¿no? Ya el Ministerio de Transporte se hizo hace un par de años toda una campaña con Spots para decir, ¿no? Lo importante que es que se instalen antenas para mejorar la calidad de celular, pero la gente sigue igual. Los municipios no se van a poner en contra porque primero son sus electores y entonces es lo más fácil decir, no, no se puede instalar antenas, ¿no? Entonces, si después viene, sí, nos quejamos porque obviamente el sistema será así porque no dejan tampoco la inversión, ¿no? Se dispone de PCs en el switcher para hacer esos enganches, ¿no? Las entrevistas se hacen por esta vía y la calidad de las entrevistas y el servicio también depende de lo que tenga el usuario o el entrevistado en su casa, ¿no? De repente tiene un servicio básico, pues obviamente su servicio va a ser malo, ¿no? Quizás recomendaciones si alguno de ustedes va a hacer alguna charla realmente como esta, por ejemplo, aquí la animación es muy pobre porque es una oficina pequeña, les recomendaría que si tienen una lámpara la pongan delante para que pueda iluminarlo, que le quiten el sombrero este, la iluminación no puede ser, si es luz blanca mejor, no pongan amarilla, ¿no? Y eso mejoraría la imagen, ¿no? Porque obviamente es una cámara web pequeña de baja resolución y obviamente con poca iluminación, pues obviamente no se va a ver bien. Entonces, eso sería, ¿no? Y lo que obliga también es a recrear esas entrevistas porque ver a una persona con una toma, inclusive mal toma, ¿no? Porque a veces no sé, no sé cómo estoy yo, si realmente se me ve con mucho techo, no estoy ahorita. Durante 15 minutos también aburre. Entonces hay que recrear con imágenes de apoyo, de archivos, sobre el tema que se está hablando, etc., para que un poco la entrevista sea mucho más entretenida, ¿no? Y el televidente no se aburra. ¿Cómo es la televisión hoy? Quizás habría que pensar cómo es, cómo es, cómo estamos, ¿no? A nivel de lo que es la televisión. Recuerdo que cuando el presidente estaba dando su mensaje, su primer mensaje sobre lo que era la inmovilización obligatoria, donde todos teníamos que quedarnos en nuestras casas, etc., etc., yo estaba en mi casa en ese momento y decía, bueno, que yo me quede en casa va a ser difícil, no porque no quiera, sino por el trabajo que hago. Que si todos nos quedamos en casa, entonces no va a haber ni televisión, no va a haber nada. Y empezó a nombrar las actividades y obviamente estaba lo que era la cobertura de televisión. Entonces, ni hablar, dije, claro, no se podía dejar porque obviamente la gente tiene que estar y conocer y tenía que estar al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento lo único que tuvimos que hacer personalmente era adoptarme primero a que nos den un pase vehicular, que nos paren cada dos cuadras, que tenga que presentar el photocheck, que tenga que presentar y con las luces prendidas el otro, ¿no? Todo ese protocolo que tenía que ir, no se tenía que ir muy rápido, que al principio era complicado, pero que ahora ya, digamos, ya nos hemos acostumbrado, inclusive ya los mismos protocolos ya se han reducido, ya casi no te paran para pedirte papeles. Pero ya quedó, ¿no?, en nuestra cabeza eso, ¿no?, porque entonces es importante el trabajo de televisión. En el caso de la televisión, por ejemplo, la televisión era circular o es circular, ¿no?, y se habían, y se han separado por áreas de trabajo, ¿no?, las áreas de producción en un área, los periodistas en otra área y las áreas de operaciones en otra área, para que no haya tanto cruce personal. ¿Por qué lo digo esto? Porque era circular. Antiguamente, en la época analógica, cuando era el cassette, en el Betacán, en el Tres Cuartos y el BH, la producción era lineal. Es decir, que cada uno salía a grabar, grababa en una cinta, con esa cinta, una vez que grababa, se subía a la unidad móvil, se trasladaba al canal, llegaba al canal, entregaba la cinta, primero, antes de entregarla, la pauteaba en una hoja, y decía, no, esto aquí, toma apoyo, entrevista, toma apoyo, detalle del papel, le hacía todo una hoja, una guía, y con esa guía, el editor de la nota, metía el cassette, ponía, y empezaba a transcribir las mejores tomas en otro cassette. Mientras hacía eso, venía el encargado de hacer los titulares, pero no podía hacer los titulares, porque el editor estaba con el cassette. Terminaba hacer su trabajo, se lo daba al de los titulares. Una vez que el de los titulares lo tenía, empezaba a armar los titulares. Y de repente venía el tipo que tenía que hacerle un efecto a una toma, porque le habían pedido algo que tenía que musicalizar, y no podía musicalizar, porque el cassette lo estaba teniendo otra persona. Entonces, no se podía hacer nada, si no se pasaba por etapas. Con lo digital, ¿qué ocurre? Ahora, el camarógrafo está en el lugar, graba, tiene el material. Si tiene esa mochila, no necesita venir al canal, sino que transmite las imágenes, llegan al canal, en el canal se meten a un servidor, y una vez que está en el servidor, el que edita la nota, el que hace los títulos, el que lo necesita para musicalizar, trabajan de manera simultánea. Y entonces se evita ese paso a paso. Se vuelve más circular y se vuelve más rápida. Entonces, eso, por ejemplo, ha hecho que la gente ahora no estén antes, todo el mundo se pasaba y todo el mundo circulaba, ahora todo tiene que estar totalmente separado. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos dos sedes, Pachacama y Santa Beatriz, entonces si hago un personal de Pachacama, está ahí y yo me he quedado aquí en Santa Beatriz. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero por ahora, yo no podría, por ejemplo, decir el lunes hoy me voy a ir a Pachacama a ver cómo está la gente. No, no me van a dejar entrar, porque yo no estoy autorizado ni estoy en la lista de trabajo de esa área. Como tampoco lo de Pachacama pueden venir aquí, ¿no? Y cada CD tiene sus grupos específicos, como ya lo he comentado. La tecnología hace posible continuar informando de cualquier lugar, ¿no? Podemos detener ahí la cámara por horas y la fachada, o de repente lo que es ahora el tema más recurrente es la victoria, ¿no? Todo el problema que hay de los ambulantes que quieren ocupar y están en un lado, en otro lado, un problema bastante difícil, ¿no? Y ahí están las cámaras, siempre, en todo momento para estar, ¿no? Como ya lo dije también, el público se ha vuelto periodista y transmite y pasa imágenes, ¿no? Por eso, si ustedes ven en los noticieros, hay un número de WhatsApp siempre ahí. Y la gente lo que hace es enviar los videos a través de ese WhatsApp. Luego el productor los ve y si periodísticamente sirven, los pone. Porque eso también. No es que todo lo que manden se vaya a colocar. Hay cosas que periodísticamente se pueden poner o hay cosas que éticamente o que pueden herir susceptibilidades. No todo se pone, ¿no? Entonces, porque ahí está la defensa del comunicador, ¿no? Del que sabe qué cosa se puede grabar, qué cosa no se puede grabar, qué cosa puede salir. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Y como les digo, tienen computadoras, ¿no? Dedicadas con internet para usarlas en la transmisión. Quizás un acápice con esto de las mochilas, que es, digamos, la última tecnología. Toda la parte, el desarrollo de la televisión, ¿no? De lo que es las transmisiones, primero con satélites, luego con microondas, luego con fly-and-waves y luego con mochilas, no han sido desarrollos tecnológicos específicamente para la televisión. Todos estos desarrollos han sido primeros desarrollos militares. Y quizás, ¿por qué lo digo? Un poco también para que entendamos de que a veces dicen, no, la gente está diseñando cosas para hacer la televisión. No. La industria militar es mucho más fuerte que cualquier otra industria. Y entonces, en una situación de guerra o de conflicto, ¿qué es lo que no debe perderse? Es la comunicación. Es el saber dónde están los ejércitos, dónde están las tropas, porque si voy a meter una bomba, no sé si la meta donde están mis aliados. O si corto la conexión, no sé si todavía siguen vivos o si ya, o avanzaron o quién ganó, ¿no? Es lo último que se tiene que tratar de la comunicación. Entonces, todo lo que es este tipo de tecnología ha sido desarrollado primero por la industria militar y luego se utiliza en la parte comercial. Como es también los equipos NG, ¿no? El personal que sale a la calle es el que hace cobertura y son los que manejan los protocolos más estrictos de salubridad, ¿no? Porque son los que están, si es la foto, quizás lo dice, están expuestos, ¿no? Están expuestos a la calle con las personas. Entonces, obviamente, son la gente que tiene mucho más cuidado con las que tenemos que tener mucho cuidado y que son, por ejemplo, las... No están circulando por todos lados. Solo van a su área y se quedan en esa área, ¿no? Yo, hace mucho tiempo, yo no visito el área de prensa y no lo haré por mucho tiempo porque también tengo que respetar los protocolos que tienen, ¿no? Están las áreas de producción también separadas y la parte de los presentadores que es la parte también mucho más sensible porque son ellos que ellos al final son los que salen en cámara y tenemos que cuidarlos, ¿no? Entonces, porque son los rostros. En televisión funciona mucho el presentador. La gente a veces vete a la televisión por el presentador, ¿no? Y si ustedes ahora los programas de televisión son el noticiero del fulano, el programa de tal, el esto de quién, ¿no? Hay muchos líderes de opinión que hablan. Entonces, eso es importante y hay que cuidarlo, ¿no? Hay otro personal operativo, los camarógrafos, microfonistas, que son los de estudio, ¿no? Ese también es otro personal que también se encuentra en el estudio. Yo al estudio subo en algunos momentos para poder ver algunas cosas, pero no lo hago seguido porque tampoco puedo estar en otra área o estarme exponiendo y viceversa. La gente del estudio tampoco está bajando porque hay que tener protocolos, ¿no? Quienes hacen y velan todos estos lugares de seguridad que constantemente está recorriendo y viendo de qué cumplamos con las cosas, ¿no? Que estemos siempre respetando los ambientes y lo que hay que hacer es, pues, respetar las decisiones, ¿no? Decir, no, pero yo me quiero mover por donde sea. No. Si no es necesario y no es por tu trabajo, no lo hagas. Y como último, en las conclusiones, ¿qué puedo decir? Que la televisión sigue siendo el medio para que el público se informe, ¿no? Siempre recurrimos a la televisión. Podemos decir la televisión realmente muchas cosas, que quizás aquí no vienen al caso, qué cosas se dicen, qué cosas hay, qué cosas aparecen, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, siempre asistimos a la televisión para saber qué ocurre, ¿no? Qué ocurre. La imagen tiene gran importancia. De ahí, el por qué las pantallas se dividen con imágenes, de por qué los estudios tienen video wall, es porque acompaña mucho la imagen, ¿no? Mucho en la imagen. La forma de televisión ha cambiado, ¿no? Ya nos sentamos a ver televisión, nos sentamos a ver televisión, pero estamos con el celular, o estamos chateando, o estamos escribiendo, o lo que se hace en los millennials, ¿no? No solamente está el televisor prendido, no solamente está el celular, sino está con el videojuego, ¿no? Entonces, esa es la forma de hablar de televisión. Entonces, el nivel de atención, por ejemplo, se ha reducido mucho. Tú le puedes preguntar qué cosas están pasando, y eso ni sabe. Simplemente es el televisor prendido, ¿no? El público sanciona con el control remoto, ¿no? Con el medito zapping. Cambia, y cambia, y cambia, y cambia, ¿no? Algunos, por ejemplo, comentan y dicen, pero profesor, ¿por qué hay programas donde hay un tema, donde hablan 20 minutos y hablan del tema, y no dejan de hablar, y siguen hablando, y siguen hablando? Quizás a ti te ha aburrido ese tema, pero lo que importa para el productor es que ese tema lo mantiene en el nivel de sintonía más arriba del otro. Y entonces, si lo mantiene, él extiende el tema hasta donde pueda darlo. Cuando su nivel de atención o de sintonía empieza a bajar, es el momento en que cambia el tema. O viceversa, si un tema se desarrolla en 5 o 7 minutos y no da más, es porque ese tema no caló en el público, y ese público está mirando otra cosa, o se fue a la competencia a ver otro tema. Por eso también ocurre, y muchas veces observan, que ustedes cambian un canal a otro y los dos están en lo mismo. Dices, pero, ¿no hay otras noticias? Es porque en ese momento la gente le pone atención a ese tema, y entonces ese es el tema del momento. Quizás son algunas tips, que cosas que pueden de repente ustedes mirar. Lo digo a veces porque en algunos alumnos o gente necesita hacer investigaciones o análisis de programas, y me dicen, ¿cómo puedo analizar un programa? Analízalo por el lenguaje, por el género, pero también analízalo por los temas que dan, y por la publicidad que ponen. Observa el tipo de publicidad que tiene un programa, y tú te vas a dar cuenta el tipo de público que hay, porque la publicidad hace match con los programas. Si un programa de edición va hacia un público, la publicidad va con ese público. La publicidad no pone productos que no van con ese público, porque la idea es que el público acepte el producto que él está ofreciendo. Entonces, publicidad y producción van de la mano. Entonces, viendo los productos, tú te puedes dar cuenta cuál es el público. Esa es otra de las cosas que uno puede analizar cuando ve. El zapping hace que los contenidos cambien. La televisión ahora, por ejemplo, uno se sienta, agarra el control remoto, y cambia un canal, cambia otro canal, cambia otro canal, y después a veces se pone a conversar y dice, bueno, sí, estuve viendo un partido de fútbol, pero me aburrió porque estaba cero cero, y cambié, y había una película que no veía hace 20 años, y me puse a verla, pues ya la conozco como era, pero me gusta porque la recuerda, no sé, me digo, poca de colegio. Y luego después, ya como ya más o menos no me gustó, porque era también aburrido, me cambié a otra película que creo que era sobre espías, donde el tipo era ruso, y había que encontrar a un, este, a un, a un, a un que espía, etcétera, etcétera, y cuando ya estaba más o menos como ya había comenzado, dije, no, mejor voy a verla cuando, cuando la den desde el comienzo, me volví al fútbol y ya iban dos a cero, ¿no? Y prácticamente, eso es lo que vio. Vio pedazos, pedazos, ¿no? De diferentes programas, pero vio televisión. Esa es su forma de televisión. Y una cosa que es importante que también, muchos alumnos, y siempre lo voy a repetir, quizá ya con eso termino, me dicen, profesor, a veces pasa que empiezo a cambiar de canal en canal y no encuentro nada interesante, no hay nada bueno en la tele. ¿Qué podemos hacer? Lo que puedes hacer es apagarla, ir a buscar a tu familia y conversar, practicar comunicación interpersonal, o agarrar un libro, o avanza con tu tarea, o limpiar tu cuarto. La televisión no es lo único que te puede salvar del ocio o te puede distraer. Hay otras cosas. Y entonces, si la televisión llega a un momento en que ya te satura, apágala y dedícate a otra cosa. Básicamente, creo que es eso. Otras conclusiones, se producen ahora para dos tipos de pantallas, que son las de 32 hasta 50 pulgadas, y producir para pequeños celulares. Los contenidos son totalmente diferentes y los públicos. Los celulares y los contenidos que se hacen en celulares son más para millennials. Y los productores, por ejemplo, de esos tipos de programas tienen 21 años, 22 años. Son muchachos, porque obviamente eso es lo que la gente está viendo, los milenios de ahora. La gente mayor, o alto, ve películas o producciones, inclusive ve películas clásicas, Benjur, o sea, ¿cómo va a lo que se 50 pulgadas? Ah, mira, voy a ver algo este, no sé, pues, Matri, no voy a ver Benjur. Ok. ¿No? Porque lo vio en Cinemascope, en época del cine, estoy hablando realmente de cosas que dicen que habla el profesor, el Cinemascope, y ahora lo ve, pues, en un televisor de 50 pulgadas, ¿no? Entonces son producciones diferentes. El streaming está desplazando al cable, está desplazando la señal abierta. No la va a eliminar, porque siempre vamos a necesitar de la señal abierta, como el día de hoy, la vamos a necesitar. Sino que nos está dando otras opciones de ver, ¿no? Otras pantallas, nos hace ver otras realidades, nos hace pensar que Hollywood no es el único lugar que hace éxitos, ¿no? Ni cosas buenas, ¿no? Hay otras producciones también. Entonces, se ha ampliado el espectro. Y así eso va. Los canales de televisión también, de alguna manera, salvo por esta crisis que seguramente han detenido, caminan hacia los proyectos del streaming para hacer producciones en streaming diferenciados de la señal abierta. Pero la señal abierta va a continuar siempre, ¿no? Así como la radio que no va a desaparecer. Lo que he dicho no significa que la radio no va a desaparecer, el cine no ha desaparecido, se decía que iba a desaparecer. Entonces, lo único que hacen es mutan y buscan nuevas formas y oportunidades, ¿no? Y listo. Muchas gracias. Espero que les haya interesado el tema y haya sido de interés todo lo que les he dicho. Muy bien, licenciado, muchas gracias por esta videoconferencia. Queremos comentarle al público que a partir de este momento se da pase a la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor, el licenciado Antenor Palacios Díaz pueda dar las respuestas correspondientes. Licenciado, justo tenemos aquí algunas preguntas, una de ellas es, por ejemplo, cuando es el día de las elecciones, ¿cómo hacen los canales para ponerse de acuerdo cuál va a ser el director de televisión que va a manejar la transmisión? Ajá, buena pregunta. Yo, cuando hago esas transmisiones, es decir, me eligen, siempre digo, a ver, ¿por qué me buscan? Siempre dicen, cuando hay elecciones, ok, ahí estoy yo. Porque de alguna manera de repente buscan a la persona que uno, tenga capacidad y conocimiento operativo, ¿no? Y dos, tenga la frialdad y la tranquilidad de llevar las cosas, ¿no? Son momentos muy tensos, ¿no? Ahora, cada canal apuesta por ese momento. Una cosa les digo, no es rentable transmitir este tipo de cosas, porque la gente en esos momentos, quizás antes, en los 70, los 80, había mucha tensión cuando veían fiestas patrias, desfiles militares, etcétera, etcétera. Había muchos niveles de sintonía. Ahora no. Pregúntenos ustedes dónde están el 28 y el 29 de julio. ¿Trabajando? No creo. Fuera de Lima, seguro. Y entonces, los niveles han bajado y los niveles de rentabilidad son pocos. pero qué es importante y qué es importante en la retina del público, la cobertura, haber hecho la cobertura y eso es, hacia eso apuntamos todos los canales. Y entonces, lo único que se hace es buscar a la persona idónea que tenga capacidad de conocimiento operativo y que tenga esa fialdad para decidir las cosas en el momento y sacar las cosas en adelante. Se juega mucho, como te decía, la imagen del canal como empresa. Y creo que en todos los años que he trabajado en ATV, en Canal N, en RPP y en América, siempre yo he estado en esos lugares. Quizás pueden decir que puedo poner operativo o quizás eran bueno porque seguro no tiene a dónde ir y ya pues lo chantan. Pero el hecho es que son momentos bastante importantes para el país. Yo personalmente me siento bien ver que estoy digamos haciendo una cubrición importante y otra cosa, conocer el guión o el protocolo, ¿no? Porque como al ser eventos oficiales son eventos oficiales que no cambian. Es decir, las fiestas patias como evento oficial tienen como 50, 80 años. Es decir, ¿cómo comienza el 28 de julio? Con la misa en la catedral. Van congresistas, van los ministros, el presidente sale de palacio, camina hacia la catedral, el alcalde sale, si es que va, va a la catedral, se oficia la misa, mientras la misa se está oficiando en el congreso están llegando los congresistas para abrir la sesión y que el comité que crean de congresistas vaya a palacio a invitar al presidente para que vaya a su discurso. Entonces, se va dando esa simultaneidad. Termina eso, el presidente regresa a palacio, viene la comisión del congreso por la calle, no recuerdo en este momento, hace la invitación a palacio, vuelve a salir del congreso, los congresistas y minutos después sale el presidente. Ahora, todos los años cambia, puede ir caminando, puede ir en carro descubierto o en carro cubierto, nunca se sabe. Entonces, eso es lo único que puede ser diferenciado. Pero que la ruta es la misma, entonces tienes que establecer la ruta. Llega al congreso, entra al congreso, le hacen el saludo, los 21 cañonazos, mensaje, termina el mensaje, regresa al palacio, dos congresistas que dicen que sí, que estuvo bien, que no dijo, que por qué lo dijo, etcétera, etcétera, y termina el 28. Y el 29 de julio también es otro, también es otro protocolo. Entonces, son actos oficiales que esos no van a cambiar. Lo único que pueden cambiar son los lugares, esas cosas, pero los protocolos son los mismos y ya me los conozco. Bien, licenciado, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede transmitir TV digital en universidades públicas? ¿Se puede subcontratar los servicios de otros como en el caso del canal de la Universidad San Martín? Bueno, televisión digital, cuando hablo de televisión digital es cualquier televisión que tenga soporte sobre el código binario del 001. La Universidad San Martín lo que tiene es ha comprado una frecuencia y entonces tiene una señal, una televisión abierta. pero canales digitales lo puede tener cualquier universidad con cualquier soporte. Lo puede tener a través de Facebook, puede tener un canal digital, puede transmitir por esa vía o puede transmitir por otras vías. Me acuerdo que había otra, una plataforma que podías poner contenidos, YouTube, ¿no? Puedes transmitir. La diferencia de antes que no tenías los equipos para hacer cosas, no tenías cámaras, no tenías que pedirlas, tenías que alquilarlas una isla para producir. Ahora no. Ahora tienes cámaras, tienes un micrófono, una cámara fotográfica que te sirve para video, etcétera, etcétera. Pero lo que no tienes ahora son contenidos. ¿No? Porque yo tengo cámara. Ya. Y digo, ya, voy a tener mi canal. Muy bien. ¿Y qué vas a poner en ese canal? Ese es el reto. ¿Qué productos vas a poner? ¿A quién te vas a dirigir? ¿Qué de importante necesita esa gente que tú les comuniques? Eso es ahora el reto. Ya es más fácil este en el video. Puedes transmitir. Lo complicado es qué vas a transmitir. ¿No? Es decir, es eso. En la Universidad de San Martín, volviendo al caso, tiene una frecuencia de señal abierta o HF, por ejemplo, pero no está en el cable. ¿Quién de ustedes ahora ve televisión con antenita? O de repente, porque tengo que ver a las nuevas generaciones. ¿Sabían que antes la televisión, en lugar de tener el coaxial, se veía con antena de conejo? Y que a veces el papá o el abuelito se trepaba al techo para mover porque se iba la señal. Bueno, así se veía antes. Entonces, ese canal se ve de esa manera. Entonces, al no tener en el cable, o bueno, no sé si está en otro, por lo menos en el cable que tengo, no está. ¿Quién lo ve? Hacia donde apunta. Entonces, el reto de ustedes es decir, ok, vamos a hacer un canal digital, perfecto. ¿En qué plataforma? Esta. Evalúen, ¿no? Perfecto, listo. Y la segunda, ahí donde se van a quedar y se van a transar y van a decir, ya, ¿qué ponemos? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Con qué presupuesto lo producimos? Bien, licenciado, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ve en el futuro de la televisión en más o menos de 10 a 20 años con el crecimiento de los sistemas de streaming o de redes sociales donde también se están creando contenidos de acuerdo a los gustos de los espectadores? Bueno, yo en 10 años estaré disfrutando de mi vida con mis amigos. No estaré pensando en eso personalmente. Este, ¿cómo veo la televisión? La televisión va a ser, creo que ya como la tenemos ahora, ¿no? Tenemos muchas opciones a través del cable, la televisión de señal abierta y a través del streaming. Quizás salgan más canales de streaming, pero ya ¿qué me van a ofrecer esos canales de streaming? Si ya Netflix me cubre con un aspecto de contenidos, ¿no? Apple TV tiene su plataforma de contenidos. Este, Disney más que seguramente a fin de año debe estar llegando al Perú y que se ha comprado todo lo que tiene Fox, todo, o sea, prácticamente tiene todo. Entonces, ¿qué más de eso puede haber? Simplemente creo que ya satura, ¿no? Ya satura. O sea, ¿seguirás viendo cosas nuevas en YouTube? Sí, seguramente, pero YouTube va a continuar. ¿Seguirás viendo cosas que aparecen en Facebook? Sí, pero seguirá apareciendo en Facebook. O sea, habrán cosas nuevas, este, que aparecen en el Instagram, pero seguirá viendo Instagram. Ahora ha aparecido el TikTok, que es ahora, ¿no? Este plataforma, prácticamente ya es una plataforma para millennials y gente que, no sé, pues, le encanta exponerse, pero yo no tengo TikTok, ni tengo cuenta de TikTok, pero veo todo lo que hacen, lo veo en el Instagram. Porque todo lo que haces ahí, lo cuerdas al otro lado. Y a veces ni lo veo, porque la verdad que no es una cuestión que me interesa ver a alguien como payaso. No, la verdad que eso no me atrae. Es algo que sea alguien de mi generación o alguien que conozca, lo veo para irme y decir, pues, no, es para otro público, es para otro público. Entonces, lo que va a seguir saliendo son cosas donde le des la posibilidad a la gente de que se exprese. creo que es eso. Porque como quizás no lo dije al inicio, el ser humano quiere siempre expresar, quiere comunicar. Cuando estudiábamos historia antigua y veíamos las imágenes rupestres hechas en la pared de la casa, de la escena de la casa, ¿no? ¿Qué cosa hacía el hombre en esa época si solamente cazaba, trataba de buscar alimento para comer? ¿Por qué se dio el tiempo de dibujar? Porque quería perpetrar y quería mostrar lo que hace cazar en ese momento. Entonces, el ser humano, desde que ser humano y desde que pisó tierra, lo que siempre ha querido ha sido mostrar lo que hace. Y entonces, todo lo que hacen las redes sociales ha sobrepasado toda esa necesidad natural del hombre de mostrar. A veces decimos no, yo la foto no, yo es algo feo, yo no quiero no sé qué, pero te tomas fotos y fotos y fotos, ¿no? Y un día sales así y el otro día te la tomas así y el otro día te la tomas así y el otro día te la tomas así y son diferentes, ¿no? ¿Y por qué? Porque somos así. Esa es nuestra esencia. Queremos comunicar, queremos mostrar, queremos decir algo. Y el ser humano lo ha hecho a lo largo. La pintura ¿por qué se desarrolló? Porque había la necesidad de mostrar, ¿no? Paisajes, realidades y lo que hacía el pintor era interpretar con una técnica. ¿Qué hace la fotografía? La fotografía capta la realidad. ¿Qué hace la televisión? Le da, perdón, el cine le da movimiento a la fotografía, copia la realidad. ¿Qué hace la televisión? Transmite en el momento que ocurre, ¿no? Le da inmediatez. Y es eso. ¿Y qué hace ahora el internet? Lo masifica. Pero lo que hemos hecho, querido, siempre es retratar todo lo que hacemos. Eso es. Bien, licenciado, vamos con las últimas preguntas. Para transmitir actualmente los informes en vivo, ¿lo hacen sobre internet en el cual sus proveedores de servicio de internet, sus servicios que ofrece su proveedor son los mismos a los que conocemos en el mercado nacional o tienen aún otro tipo de servicio como una VPN u otro similar que brindan las empresas de telecomunicaciones? Ya, una de las ventajas que ha hecho es estas mochilas, ¿no? La marca es la Ibu y la otra es la TVU, que les dije. Son dos empresas distintas, pero básicamente son los mismos. ¿Qué cosa ha revolucionado? Que tus costos de transmisión se reduzcan. Antes había que contratar un transporte en el satélite que te costaba un montón de dinero para poder hacer una transmisión. Entonces, eso te ha bajado los costos. Y por otro lado, también decía, sí, entonces voy a tener que contratar una línea dedicada para poder tener una señal. Y estos equipos dijeron, no. lo que en realidad es una caja con cuatro entradas para poner cuatro modems. ¿Qué cosas hacen los canales de televisión? Porque todos los canales tienen estos sistemas. Compran un chip de cada operador local que tenemos, ¿no? Es decir, Claro, Movistar, Vitell, Intel. ¿Ok? Entonces, tú al tener los cuatro operadores en el lugar que tú estés, quizás la cobertura de uno sea más fuerte, ese chip cogerá la señal y transmitirá mejor y las otras menos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace este equipo? La mayoría de este equipo, ¿no? Entonces, al ser cuatro modems, recibe las señales. Quizás una esté débil, pero las otras tres no. Entonces, las otras tres completan, ¿no? Y entonces, constantemente tienes una señal constante, ¿no? Y estas cuatro señales se van intercalando. No he visto que se compren señales dedicadas, pero, por ejemplo, en otras esferas y en otros contextos y en otros presupuestos sí se hacen alquileres de líneas dedicadas, ¿no? Por ejemplo, en los Panamericanos sí tuvimos que hacer alquilar líneas dedicadas porque se tenía que hacer una transmisión totalmente limpia y teníamos que tener una línea dedicada. Tuvo un costo, pero era una señal que estaba vendida. Entonces, por lo tanto, el costo estaba dentro de la parte de la venta de la señal, ¿no? Los partidos que podemos ver de Champions, etcétera, etcétera, trabajan mucho con líneas dedicadas porque precisamente no van a estar supeditadas a lo que te dé el cable operador, perdón, la empresa de Internet, porque de repente la empresa de Internet te baja la calidad. imagínense un partido de Champions y está Cristiano Ronaldo para meter el gol y se te cuelga la señal. ¿Cuántos millones estás perdiendo de dinero? Entonces, ahí sí te tienes que asegurar. Lo lógico sería asegurar eso, pero tiene costos. Y estas mochilas han sido pensadas para gente que quiere hacer tele con bajo costo. Bien, licenciado, vamos con la última pregunta. ¿Hay módulos de grabación de manera remota? O sea, sin camarógrafos, luminitos, entre otros. ¿Y solo hay un director de cámaras remotas? ¿Ese es el futuro? La producción remota. La producción remota es parte de simplificar las cosas y también parte de reducir costos. Pero básicamente, y hay que ser claros, al ser televisión comercial o no comercial o lo que sea, te enfrentas a costos. A tener que pagar por un servicio y tener que invertir por un servicio y que ese servicio no supere tus ganancias y tengas un dividendo. Básicamente es eso. Entonces, la televisión remota, ¿a qué se le llama televisión remota? A la posibilidad quizás hablemos como era tradicionalmente. Cuando yo voy a transmitir un partido de Perú al Estadio Nacional, lo que adoro es una unidad móvil, ¿no? Una unidad móvil es un carro, un canal con ruedas, ¿no? donde todo lo que vieron en foto está dentro de un carro. Entonces, se traslada hacia el estadio, se sacan los cables, se extienden los cables de audio, se extienden los cables de video, se hace el enlace, van los camarones, los sonidistas, los minotécnicos, va un montón, o sea, todo un canal se traslada para allá. Cuando haces una producción remota, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Y por qué se hace ahora? Se hace gracias a la fibra, a la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica hace posibilita ahora que puedas transmitir videos a grandes instancias a través de la fibra. ¿Qué hacen ahora los estadios modernos? Tienen ahora conexiones de fibra óptica, entonces, en los puntos donde están las cámaras, hay terminales de fibra óptica. La cámara tiene una salida de fibra, lo conectas a la caja del punto de fibra y ese punto de fibra va hacia el canal. Si así va una cámara, imagínate, ocho o diez cámaras. Esas diez cámaras van a señal al canal de televisión, ya no va a la unidad móvil. Ahí cortaste camión, chofer, seguridad, almuerzos, permisos, viáticos y una serie de cosas. Todo ese personal lo tienes en el canal en planta y entonces el director está sentado y en los monitores tiene las ocho cámaras que están en el estadio. Lo que todavía se hace está el camarógrafo, entonces, tú te conectas con el camarógrafo a través de esa fibra óptica, audio, del intercom que vieron en la foto y tú puedes darle órdenes y entonces están solo los camarógrafos y microfonista y de repente un luminito para iluminar en la cabina cuando están los presentadores. Reduces costos. Si eso haces y tienes una jornada de tres partidos, ¿cuánto te estás ahorrando en dinero de no mover todo eso? Entonces, a eso se llama producción remota, a eso se está yendo. Quizás terminemos yendo a esto. Ahora, el Congreso, por ejemplo, ¿el Congreso se podía trabajar con cámaras remotas? Sí, porque como están sentados todos en un mismo curul, entonces, tienes dos cámaras remotas, y tienes un operador que controla las cuatro o cinco cámaras. Entonces, cámara uno y con el tilt lo mueve. Cámara dos, cámara tres y las pone. Y listo. Y grabas. Entonces, ¿qué hace lo del desarrollo tecnológico? Dice, sí, qué bonita la tecnología. Sí, pero lo que está haciendo la tecnología está reduciendo personal. Vayan verdades. Está reduciendo personal porque definitivamente lo que está bajando son costos. Entonces, ¿qué nos queda? Dice, entonces, ya no vamos a quedar sin trabajo. No, hay otras posibilidades de trabajo, pero de todas maneras siempre va a haber nuevas posibilidades o nuevas cosas para hacer, ¿no? En esta actualidad, por ejemplo, lo que ahora está muy de moda como boom es la producción de videos educativos. Todas las que son productoras se están dedicando a hacer videos educativos para colegios o cosas porque se necesitan ahora para la función de las clases, ¿no? Entonces, ahora el nuevo mercado de los comunicadores. Muy bien, licenciado, muchas gracias por sus respuestas brindadas. Queremos decirle al público que esta fue la ronda de preguntas. Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas mediante las respuestas brindadas por parte de nuestro expositor, el licenciado Antenor Palacios Díaz. Queremos agradecer en primer lugar a nuestro expositor por su apoyo brindado en esta videoconferencia. Así mismo a todos ustedes por estar presentes en cada una de las videoconferencias realizadas por parte de INICTELUNI. De igual forma queremos comentarles que el día lunes 15 de junio tenemos nuestra siguiente videoconferencia del mes, el tema Sistemas de alerta temprana empleando radiodifusión a cargo del ingeniero Alejandro Llanos. Comentarles que el formulario de inscripción se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita INICTELUNI y en la página web del INICTELUNI. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su total agrado y sin más que agregar, nos despedimos. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias.